Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días y gracias por continuar en Arriba Turzón y en este momento empezamos el segmento de historias detrás del éxito con Leti. Y ahora pues estamos con mi gran amiga Araceli González, dueña propietaria de aquí de Crush Road, del restaurante Crush Road muy popular aquí en el sur. Araceli, gracias por invitarnos a conocer más de esta historia de este maravilloso restaurante. Muchas gracias, muchas gracias por visitarnos este día y pues como dices es una historia, es una tradición aquí en Turzón. Estamos establecidos desde 1936 en la familia González, que tomamos propiedad en el año de 1979. Pues algo muy popular, de regreso de los 80's era un restaurante que podías, you know, ordenar tu comida en el carro y llevar tu cervecita de pichel. Que muchos de nuestros clientes se recuerdan de traer cuando eran niños que venían con sus papás y de toda la generación y que todavía seguimos. De hecho es parte de nuestro nombre, es Crush Road Restaurant and Driving. No es tan popular ahora como lo era en el tiempo, pero era algo que yo todavía les decía, se pueden venir a comer en pijamas porque se pueden quedar en su carro. Ya ahora ustedes son la segunda generación y veo que tus niños, tus hijos, ya es la tercera generación y también pues están aquí aprendiendo todo lo que es el restaurante. Claro que sí es algo como hemos pasado el patrimonio familiar, nuestros hijos ahorita, mi hijo mayor César, perdón Robertito es 20, ahorita está estudiando fuera. César ahorita está con nosotros el fin de semana, Miguel Ángel que tiene ahora 11 años y mi hija de 10 años, Isabela. Todos son parte de la familia que hacemos como un restaurante, gracias, familiar y operar realmente por los dueños. Estamos aquí en contacto con el cliente y es algo muy bonito porque mi esposo recuerda cuando él tenía 5 años, está en la misma posición, lavando vasos. Ahorita mis niños están haciendo lo mismo cuando empezaron su primer, you know. Tenemos, por ejemplo, en el lugar de oficina tenemos los billetes de primera propina, tienen firma de ellos. Ay, qué bello. Están muy bonitos recuerdos que crecen y como dices la gente, igual nuestros clientes crecieron junto con nosotros. Tengo clientes que son abuelos, ahora vienen con los nietos. Entonces, es algo muy bonito, you know, estar con el apoyo y contar y les agradecemos de nuevo a la familia González por el apoyo que nos han brindado. Y Gloria te trajo un riquísimo coctel, a ver, platícame de los cocteles. Coctel de camarón, tenemos una gran selección aparte de nuestra tradicional como el cocido que vas a comer. Selección de comida mexicana, somos influenciado por sonorenses, somos sonoras. Pero tenemos una extensa variedad de mariscos, coctel de camarón, campechanas, los chiles crossroads, algo súper popular. Creo que es algo que lo nuevo puedes encontrar aquí. Tenemos el pargo frito, algo muy popular, las fajitas de camarón. Algo nuevo que han ustedes, pues, implementado aquí en el restaurante, que es más bien el buffet. El buffet ya tenemos alrededor de 8 o 9 años, estamos en noviembre, creo que cumplimos los 9 años. Es una ampliación que hicimos, estamos ofreciendo buffet de desayuno y de mediodía, de comida. Es algo que a la gente le gusta y es una variedad. Creo que somos de los pocos restaurantes que existen en Tucson con buffet mexicano de comida. Entonces, es una gran variedad, los antojitos puedes tener la mejor opción. Y uno tenemos tamalitos, enchiladas, los palitos, las fajitas, menudo que no falte, el pozole, la birria. Es una variedad. Y la gente ahora el fin de semana que ampliamos, tenemos barra de waffles, de pancakes, de omelettes. Entonces, tienes un poquito de los dos mundos, ¿no? El consejo que le puedes dar a todas las mujeres empresarias como tú que realmente tienen familia, hijos, son esposas y te veo siempre aquí dándole el servicio y la bienvenida a todos tus clientes. ¿Qué consejo les darías? Creo que la palabra es como encontrar un balance, lo que es la vida familiar, encontrar como el fin de semana, vengo a trabajar, pues vienen mis hijos conmigo, están creciendo. Salimos de aquí, trató de hacerlos una compañera y no llevarlos al cine, no de perdernos también, you know, el tiempo que tienes que pasear con la familia. Era mi día, le digo, mi amor, déjame descansar, es mi día libre. Y le digo, mamá, eres mamá, las mamás no tienen día libre. Y ella tenía cuatro años y brinco en la cama y aquí son. Ay, qué lindo, qué lindo. Felicidades a toda la familia González. Gracias a Racely por permitirnos conocer un poquito más de tu negocio Crossroad Restaurant. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Y por mi parte, ha sido todo en Historias Detrás del Éxito con Leti. Continuamos con más en Arriba Tucson.